Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Integrantes de cinco coordinaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán bloquearon la avenida Acueducto y Ventura Puente de la ciudad de Morelia en demanda a los 200 millones de pesos que se les adeuda en prestaciones y sueldos. Se nos ha trazado el pago de las prestaciones que establecen las condiciones generales de trabajo y que están consignadas en la Ley Federal de Trabajo como el aguinaldo y los sueldos de los trabajadores. La comitiva que arribó a la Secretaría de Finanzas alrededor de las ocho de la mañana exige una audiencia formal con el Secretario de Finanzas del Estado, ya que de no pactarse el encuentro, los actos de protesta se intensificarán con el resto de las coordinaciones. Pues seguiremos analizando con el Consejo de Delegados y seguramente vamos a radicalizar estas acciones porque creo que el sueldo, no creo, está consignado en la Ley Federal de Trabajo, en la Constitución, en los sueldos de los trabajadores son intocables. Luego de algunas horas se retiraron del lugar tras el ofrecimiento de la instalación de una mesa de diálogo con la autoridad. Con información de Héctor Moreno, Informa, Guasar TV.